¿Compras un nuevo pez para tu acuerdo ya establecido? ¿Qué haces? ¿Lo metes directamente o lo sometes a una cuarentena preventiva de vigilancia? En este vídeo te vamos a enseñar por qué son necesarias las cuarentenas y cómo montar un acuario para este cometido. ICA, calificada como pyme innovadora Hola a todos, soy Sara González, como siempre desde el Departamento de Investigación y Desarrollo de ICA y hoy vamos a hablar de la importancia que tiene cuarentenar a nuestros nuevos peces y cómo montar una urna o un acuario de cuarentena para este cometido. Esto es muy sencillo, simplemente bastaría con tener una urna auxiliar con todo lo necesario para tener en vigilancia a los peces un tiempo prudencial antes de meterlos a nuestro nuevo acuario. ¿Por qué? Si tenemos la posibilidad de hacer eso, que hay veces que no se tiene la posibilidad, pero si la tenemos, este procedimiento de cuarentena nos va a ahorrar la mayoría de problemas a posterior y cuando metamos a peces nuevos. ¿Por qué es tan importante este proceso de cuarentena? Pues principalmente porque a esos peces nuevos les damos un ambiente tranquilo en esa urna auxiliar y permitimos que se vayan aclimatando a sus nuevas condiciones y se vayan deshaciendo de todo el estrés de transporte. Y más importante todavía, en ese periodo de cuarentena, en un ambiente tranquilo, nosotros vamos a poder ver si el pez que hemos adquirido tiene o no tiene alguna enfermedad que a nosotros se nos haya escapado ver en la tienda, o bien porque no la había exteriorizado en condiciones tranquilas, o bien porque es algún parásito que ha estado en periodo de incubación y aprovechando ahora este tiempo de estrés del transporte, ha decidido asomar la patita, como se dice, o exteriorizarse. En ese caso, si eso fuera así, se trataría al pez para erradicar la enfermedad y evitar trasladarla al acuario principal y esa es la principal importancia de este procedimiento. Obviamente para realizar esta cuarentena debemos tener un acuario auxiliar o también se le llama acuario de cuarentena distinto al acuario principal, donde al principio vamos a meter a esos peces nuevos para someterlos a vigilancia. Este acuario de cuarentena no hace falta que esté constantemente montado y en funcionamiento, simplemente nos basta con tener la urna y el equipamiento básico guardados y en caso de que se necesite, poder montarlo rápidamente y eficientemente. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues vamos a enseñar a continuación cómo montar esta urna de cuarentena de la forma más fácil posible. Pues sencillo, para montar esta urna de cuarentena solo necesitaremos como elementos básicos, obviamente una urna, puede ser un acuario antiguo o algo que adquiramos muy sencillo para este cometido, su calentador acorde a los litros del acuario de cuarentena, filtración, la que queramos escoger y ahora hablaré de ello, y muy importante también, decoración, porque sí, la necesitamos tanto como los otros elementos. Vamos a ver las distintas características que deberían tener cada uno de estos. Con respecto a la urna, importante, tamaño adecuado a los peces que queramos cuarentenar o a los peces que normalmente mantengamos en el acuario, pero dentro de estas medidas, el tamaño cuanto más moderado posible, mejor, porque así nos facilitamos la limpieza y además, muy importante, en caso de necesitar medicar al pez en cuarentena, vamos a gastar menos dosis de medicamento, así que vamos a ahorrarnos en gasto. Preferiblemente, si la urna tiene alguna tapa o alguna parte cubierta en la zona superior, para evitar que los peces salten, también, mucho mejor. Sin sustrato, no nos hace falta, así también nos va a facilitar la limpieza y sobre todo nos va a resultar muy útil a la hora de ver las caquitas o las heces de los peces, qué color tienen, qué aspecto tienen, para saber si hay algún problema o no. Y por último, respecto a la urna, es preferible si ponemos algún fondo decorativo que sea de color oscuro. Muy sencillo, poniendo algún vinilo o fondos decorativos para acuarios como este que tengo aquí. ¿Por qué? Primero, le da más sensación de seguridad al pez y reduce su estrés. Y segundo, que también es muy interesante, ese contraste del pez con el fondo oscuro nos va a permitir a nosotros más fácilmente identificar cualquier problema, cualquier lesión externa que pueda tener el pez, como por ejemplo parásitos de punto blanco u odinium, que son bastante difíciles de ver a simple vista. Con este fondo se nos facilita la tarea. Con respecto a la iluminación, no es muy importante si queremos poner una pequeña lamparita con una luz no muy potente, la podemos poner, por ejemplo, como las que vienen incluidas en estos kits, que vienen una tira LED en la tapa, pero si no queremos poner luz porque no tenemos, no pasaría nada. Recuerden que en el proceso de cuarentena lo que tenemos que hacer es proporcionarle unas condiciones tranquilas al pez. Mientras que el acuario esté en una zona bien iluminada, para que durante las horas de luz podamos verlo sin problema, eso nos bastará. Y con respecto a la decoración, como ya he dicho, muy importante, es crucial proporcionarle decoración, refugio, cobijo a los peces que reduzcan el estrés y que les permita refugiarse o esconderse cuando se sientan asustados. Mi recomendación, decoraciones sencillas de plástico que sean fáciles de limpiar y desinfectar una vez hayamos terminado la cuarentena. De usar elementos como tuberías de PVC o algunos refugios, recomiendo también que sean refugios donde el pez no se pueda esconder por completo porque eso nos dificultaría a nosotros la tarea de observación, que es uno de los objetivos principales de esta cuarentena. Así que refugios moderados, donde a nosotros se nos haga fácil observar al pez desde el exterior y con eso lo tendremos bien controlado. Y el último elemento muy importante, el filtro. El problema que tenemos con estos tipos de acuario es su temporalidad, normalmente no los tenemos siempre montados, los montamos en el momento de necesidad. Por lo tanto, como están sometidos a constantes limpiezas y desinfecciones, los filtros normalmente nunca tienen una colonia bacteriana estable, nunca tienen una filtración biológica bien establecida. ¿Qué recomiendo siempre para estos tipos de acuario? Filtración buena, potente, ya sea filtración tipo cascada, filtración tipo esponja que oxigene muy bien el agua. Así, en caso de tener picos de amoníaco en estos acuarios normalmente inmaduros, esa oxigenación extra nos va a permitir o nos va a ayudar a eliminar parte de este. Hola, hola. Te recuerdo que si te está gustando el video nos puedes regalar un like, te puedes suscribir a Canal y Casa si aún no lo has hecho y darle a la campanita para que te avisemos de próximo contenido. Por otro lado, si quieres descubrir consejos para el montaje final, llenado y mantenimiento del acuario de cuarentena, te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque hablamos de ello a continuación. Obviamente, el caso ideal es tener el acuario montado con antelación si sabemos que vamos a comprar nuevos peces. Y el filtro lo podemos poner simplemente con una esponja, ¿por qué? Para el uso temporal que le vamos a dar a este acuario, la esponja va a ser más que suficiente para albergar a todas las bacterias nitrificantes temporalmente. Y es el material que es más fácil de desinfectar y limpiar por completo una vez terminemos esta cuarentena. Si queremos además adicionalmente esta esponja para filtración biológica, podemos incorporar también filtración química a los filtros que nos van a ayudar a mantener esa calidad de agua durante más tiempo. Y si por el contrario resulta que no teníamos planeado comprar peces, pero ha sido un impulso y necesitamos montar el acuario de cuarentena repentinamente, pues lo ideal es contar con alguna ayuda que nos permita establecer de forma lo más rápida posible esa filtración biológica, como por ejemplo utilizar bacterias de ciclado, bacterias nitrificantes como Easy Start o productos similares para madurar más rápidamente el filtro y permitirnos que pongamos a los peces sin problemas o con el menor problema posible de picos de amoníaco. Como he mencionado, las mejores opciones para estos acuarios de cuarentena suelen ser los filtros de cascada o incluso filtros de esponja, porque son los que mejor oxigenan el agua. Esto nos permite que en presencia de amoníaco nos ayude a eliminarlo y no generan excesiva corriente para los peces que están dentro en esta cuarentena, así permitimos que estén en un ambiente lo más tranquilo posible y sin molestarlos mucho. Y ahora que ya sabemos qué necesitamos para montar la urna de cuarentena, vamos a dar algunos tips sobre ese montaje y su posterior mantenimiento en el periodo de vigilancia de los peces. Lo primero, suelen recomendar para el llenado de la urna que se utilice el agua del acuario general y así los peces tendrán los mismos parámetros que los que van a disfrutar en un futuro en su nueva casa. Sin embargo, la opción más segura y que yo suelo recomendar es utilizar agua completamente nueva o bien del grifo previamente acondicionada para ello o bien agua mineral para que no transportemos alguna sustancia que no nos convenga y posiblemente esté en el agua de nuestro acuario general o algún parásito que se nos haya escapado a partir de unas condiciones de agua completamente limpia. Eso sí, es muy importante aclimatar al pez una vez esté en la urna de cuarentena y ajustar los parámetros de esta urna de cuarentena a los parámetros de nuestro acuario general para que así el pez esté 100% acostumbrado a esos parámetros que disfrutará en un futuro una vez lo metamos en ese acuario definitivo. Segundo punto muy importante durante esta cuarentena es crucial darle una alimentación completa y buena a nuestros peces para que vayan cogiendo fuerza, para que afronten ese futuro cambio con un mejor sistema inmunológico y sobre todo para que vayan acostumbrándose a las nuevas pautas de alimentación que nosotros les vamos a proporcionar para que se vayan acostumbrando al alimento del que nosotros disponemos y que usamos en nuestro acuario general. Por eso lo mejor siempre, buen alimento seco de calidad completo y si hace falta complementar con alimento vivo o alimento congelado según convenga. E igual de importante que proporcionar un alimento de calidad es no sobrealimentar a nuestros peces en cuarentena, evitemos ensuciar más de la cuenta el acuario que ya de por sí es nuevo no es completamente maduro y evitemos esos posibles picos de amoníacos derivados del exceso de comida que podamos echar. Con un poquito de comida que echemos y ver el comportamiento de los peces ante ellas es más que suficiente. Y por supuesto, algo muy importante que hay que saber, hacer una cuarentena en nuestros peces no necesariamente implica tener que medicarlos porque quizás esos peces durante la cuarentena estén completamente sanos y no desarrollen enfermedades. Si nosotros durante ese proceso los queremos ayudar a reducir el estrés para que se adapten mejor y a estimular el sistema inmunológico a mantenerlos más protegidos, podemos utilizar productos naturales, por ejemplo productos de catapa o bien sean extractos o bien sea utilizando las hojas naturales de catapa, podemos utilizar sal que reduce el estrés, potencia el sistema inmunológico, también tiene actividad antiprotosoaria, podemos utilizar bugle para el sistema inmunológico y un largo etcétera. Estos cuidados junto a un buen mantenimiento de las condiciones del agua, un buen cambio de agua parcial periódicamente, un buen sifonado de todos los desayos del fondo va a permitir que nuestros peces se adapten bien y estén lo mejor posible durante esa estancia. Y por el contrario, si esos peces en este periodo de cuarentena desarrollaran cualquier infección parasitaria o enfermedad que tuvieran latente o incubándola, pues ahí ya sí deberíamos medicar en cada caso con el medicamento que correspondiera, que fuera necesario. Y en ese caso también las pautas de cambio de agua y de limpieza del acuario las marcarían los propios medicamentos que utilizáramos, ya que cada uno te marca pautas diferentes de cuándo debes hacer cambio de agua, cuándo debes repetir y cuándo se debe limpiar. Y con esto ya creo que nos ha quedado claro la importancia de realizar cuarentena a los nuevos peces antes de meterlos al acuario y cómo podemos de una forma muy sencilla montar estos acuarios de cuarentena para ese cometido. Obviamente entendemos que no todo el mundo tendrá la posibilidad de realizar esto bien por falta de espacio y no poder poner una urna auxiliar o bien por falta de tiempo, pero de tener esta posibilidad yo les recomiendo que lo hagan porque nos pueden evitar muchos problemas futuros. Dicho esto, estas urnas de cuarentena se parecen mucho a los famosos acuarios hospital o urnas hospital, que es otra alternativa por si acaso cuando un pez nuestro se nos pone enfermo y necesitamos separarlo. Pero este es un tema del que hablaremos en próximos vídeos. También aprovecho para decirles si les ha suscitado alguna duda este vídeo sobre cuarentena o sobre cualquier otro tema relacionado, nos lo pueden decir en los comentarios que haremos vídeos según las necesidades de todos ustedes. Y como siempre les digo, si les ha gustado el contenido, nos pueden regalar un like, se pueden suscribir a Canal y Casa si aún no están suscritos y denle a la campanita para que les avisemos cada vez que subamos vídeos, que semana tras semana estamos ahí. Yo lo dejo aquí por hoy y como siempre les digo, hasta la próxima.